Una de las principales acciones del presidente Leo Montañez es la implementación del programa de servicio comunitario. Este consiste en que todas las personas que cometieron una falta administrativa tienen la posibilidad de subsanar su conducta con acciones en beneficio de la sociedad. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo servicio comunitario? Pues hasta eso fue bien, fue una experiencia que nunca había pasado en la vida, pero me di cuenta de algo, que a pesar que la sociedad nos tacha como personas que no valemos para nada, me di cuenta que sí podemos hacer algo por la sociedad. ¿Y qué fue lo que hiciste hoy, por ejemplo? Pues ahora me tocó agarrar el rastrillo y jalar la basura más grande. ¿Qué opinas de que se les dé la oportunidad, de que se nos dé la oportunidad a todos en el momento de cometer un error, pues poderlo enmendar haciéndole un bien a la ciudadanía, a nuestra ciudad? Pues hasta eso, pues hasta eso, pues estuvo bien este programa porque pasar 36 horas ahí encerrado, no, pues sí se aburre uno y sale intolerado con la demás gente, uno va, y así uno de periodo saca el estrés, se desaburre y pues estuvo bien este programa. Estuvo mejor, estuvo mejor la verdad, porque haces algo para la comunidad y pues te beneficia porque te quitan tiempo ahí adentro. ¿Y pensaste algo, reflexionaste algo? Sí, pues ya no hacer lo mismo por lo que me detuvieron. Otro beneficio del programa de servicio comunitario es que además de estas labores que se les encomiendan, son canalizados a la bolsa de trabajo y esto permite que en un corto plazo puedan mejorar su calidad de vida.